Hola Socráticos, ¿cómo están todos? Soy Socrates, el guitarrista, y hoy día les voy a mostrar la grabación del bajo del nuevo sencillo que estoy grabando, que no les voy a decir cómo se llama, pero les voy a mostrar cómo estoy grabando el bajo. Vamos a ver primero los micrófonos y todas las cosas que estoy usando para grabar, ¿ok? Vamos allá. Bien amigos, rápidamente les voy a mostrar los micrófonos que voy a usar para grabar el bajo, que son bien pocos en realidad. Voy a ocupar el Rode NT1A, una vez más. Siempre ocupo este micrófono y lo tengo alejado del amplificador. La idea es que grabe el sonido un poco de ambiente del bajo. Y voy a usar este otro micrófono, que es el Beta 52. Y este va más directo, digamos. Tiene un sonido más directo. Lo otro, voy a ocupar este amplificador, que es un Fender Rumble 100, de 100 Watt. Y voy a hacer un experimento, que no sé si va a resultar bien o no. Este Rumble tiene acá... Tiene un line-out. Voy a sacar el line-out. Y lo conecto directo acá, a la grabadora. Entonces, voy a tener esas tres entradas en la grabadora. Los dos micrófonos, S y S. El NT1A. El Beta 52. Y la salida de línea. Esos tres van a la grabadora. La grabó aquí en una tarjeta SD. Ahí ya tengo grabado el proyecto en batería. Hice una premezcla de la batería que grabé el otro día. Y ahora voy a grabar con eso. Ok, entonces lo que hago acá es la grabadora. La grabación del micrófono ya la tengo más o menos clara. Y lo que tengo que hacer acá es setear mi proyecto en la grabadora. Para utilizar la pista de batería. Entonces vamos a File. Tengo que asegurarme de que todas estas pistas que tenía antes no queden acá. Porque son las pistas con las que... Las pistas de la... De la batería. No tienen que quedar... Acá porque si no las voy a regrabar. Y no queremos regrabarlas. Aunque ya hice una copia, pero igual. Esto es lo que voy a reproducir, digamos. En esta pista, que es en el track 9. Esta grabadora nunca ha explicado cómo funciona bien, pero... Es para largo explicar en realidad. Pero... Se pueden reproducir 16 canales. Y se pueden grabar 8 canales. Eso es. Graba 8 canales. Y puedo reproducir 16. Ahí estamos. Ahora, los micrófonos que voy a usar. Voy a usar el canal 3. El canal 3. El 4. Y el otro. Es el 6, creo. Entonces, vamos a cerrar los otros micrófonos. Porque no los necesitamos. Entonces, ahí me quedan abiertos el 3 y el 4. Y el 6. El 3, el micrófono, el Beta 52. El 4, es la salida de línea. Y el 6, es el Rode. Entonces, ahora voy a hacer algunas pruebas con el bajo. Para ver que los volúmenes estén más o menos bien. Y sería eso. Acá tengo la partitura del bajo. Porque soy un cabezapollo y tengo que acordarme de cada una de las notas. Entonces, hago eso para grabar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siaoooooo!